Música Todo comenzó más o menos allá por el año 70 cuando, con nueve años, empecé a jugar la cesta. Tengo unos gratos recuerdos de aquellas épocas en las cuales esperábamos a los grandísimos pelotarios como Chorruca, Onda Reyes, Uriana, Chimela y Urbide en las puertas para tocarles la bolsa. Esa misma noche, en los partidos, hacíamos de tanteador en el rebote con los frontones llenos, todo fue una cosa mágica en la cual te envuelve, como niño te envuelve. En aquellos años no podíamos ver fútbol, no podíamos ver otros deportes y la verdad es que a mí me envolvió y, de hecho, hasta aquí he llegado. 45 años después, he tenido la fortuna de jugar este grandísimo deporte y no solo eso, sino, además, ser empresario de tres especialidades conjuntamente con la pala y la mano e incluso construir un frontón. Como digo, mis primeros años fueron quizá lo más bonito, ¿no? Lo que te hace llegar o ponerte más cerca de la niñez es lo que más recuerdos más bonitos quedan porque ahí no había malicia, no había mala intención y en aquellos momentos con 10, 11, 12, 13, 14 años era todo una magia, era todo como un teatro, era todo ilusiones, era todo pensamientos limpios. Jugábamos a pelotas sin ningún tipo de intención y el único interés que teníamos desde Chabal era partir hacia América a conseguir y hacer cosas como las historias que habíamos oído contar a nuestros maestros, a los pelotaris que venían de vacaciones, de Asia, de Estados Unidos, de muchas cosas. Y en esos momentos a mí me envolvió la gesta junta para ser profesional. Durante un período de tiempo, los cuatro o cinco primeros años, pues estuve en el mundo aficionado, desde muy joven, vale ser que prosperé bastante más rápido que otros y tuve la fortuna desde los 14 hasta los 16 años que debuté de jugar campeonatos mundiales, copas del mundo, campeonatos de España, campeonatos de Scadi y también la fortuna de ganar casi todos. En el mundo aficionado puedo decir que salí de él con gran orgullo y con muchas expectativas, pese a algo en el plano profesional, pero la vida y todo deporte le deja a cada uno donde se merece y donde puede. Y al final, pues, el mundo profesional es otra historia. Mi vida como pelotario profesional comenzó muy pronto, ya que a los 16 años ya partía a Estados Unidos a jugar. Quizá han sido los 10 años más limpios o más bonitos que he tenido en mi vida. Ser pelotario profesional era más que una ilusión, era todo lo que yo quería ser. Y con 16 años tuve unas experiencias que no te dan ni una universidad en el mundo. Es la experiencia de la vida, la universidad de la vida, ¿no? Como le llaman. Tuve el placer de jugar con grandísimos pelotarios en Tampa. Prácticamente toda mi trayectoria fue, la cual lo guardo en un rinconcito de mi corazón, ¿no? Allí es mi hijo. Y allí viví con mi familia y allí tengo grandes ánimos. Recuerdo a los Aitor Irust, a Eche, a Chasi o Mariano Carea, en fin. Arrasat, los cuadros de pelotarios que había que eran tremendos. Esa fue quizá la etapa más limpia de mi vida en la pelota, porque al final hacía lo que me gustaba y peleaba contra mí. Aunque peleaba contra otros pelotarios, yo peleaba contra mí mismo. Porque yo siempre he tenido un afán de superarme y siempre al final he conseguido casi todo lo que he tratado. También hubo malos momentos porque casi estuve a punto de morir dos veces. Primero con un tifus que me llegó casi a la de bajo tierra. Fíjate que tuvo que venir mi madre desde Durango, ¿no? Que no había montado nunca en un avión y al final pues no sé cómo llegó y ahí estuvo conmigo dos o tres meses hasta que me recuperé. Y luego posterior con una mordida de un perro, con la rabia y bueno. En fin, momentos que ahora mismo, muchas veces en mi cuarto aquí en Filipinas, cuando no puedo dormir recordando ciertas cosas, me siento aquí, veo un poco la televisión y empiezo a recordar. Pero de mi etapa como pelotario profesional, que fueron diez años desde los 16 a los 26, guardo un grato recuerdo. Quizá el final, como todos los finales, ¿no? Bueno, hay finales felices y hay finales que no son tan felices. Pero una huelga brutal, que creo que hizo mucho daño a los pelotarios y al Jaiara y así. Pues no truncó la carrera porque yo podía haber seguido jugando después de ella, pero bueno, yo con 26 años decidí retirarme. Y de hecho, dije en una cena familiar que nunca más volvería a pisar un frontón. Y la verdad es que, muchas veces, cada vez que hablo, subo el pan. Yo en la mente tengo muchísimas historias, ¿no? Pero traducirlas y pasarlas a papel me es dificultoso, ¿no? Porque, bueno, soy quien soy, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento de toda esta gente porque yo llevo casi cinco años y mil artículos escritos. Y, bueno, sé que me lee mucha gente. Sé que hay mucha gente fuera de su país, que vive en Estados Unidos, en Asia, en Indonesia, en fin, en muchos sitios. Que nos siguen y nos leen. Y, al final, yo creo que, en cierta manera, estoy contento de que tengan su ratito para oír historias, para ver fotografías, incluso para ver vídeos, ¿no? Tenemos, como veis, un montón de vídeos aquí. Tenemos muchas grabaciones hechas por todo el mundo en el cual se iba a hacer un documental sobre todos los frontones. Y, bueno, quizás es una de las cosas que más orgulloso me siento, que he conocido prácticamente la totalidad de los frontones del mundo, incluso he ensayado en la mayoría de ellos. Y eso, pues, bueno, me he llenado de orgullo y me siento orgulloso de que la pelota, pues, la pelota, simplemente con ser pelotario, yo creo que ya te debes sentir orgulloso. Pero si al final consigues tantas cosas como las que he conseguido yo, que no son materiales siquiera, que son cosas como estas que os tengo a ensayar en todos los frontones, verlos antes de ser destruidos y conocer a tanta gente, a tantos pelotarios, pues, es al final un trofeo que no tiene medida, pero que lo llevas dentro de tu corazoncito, ¿no? Es como el ser pelotario para toda tu vida. Y desde aquí, pues, probablemente, aunque hoy os diga mi adiós y el porqué de mi adiós, pues, seguramente retomaré esto hacia el año que viene para seguir escribiendo de anécdotas de la pelota, es posible, porque aquí en este país, sobre todo, nunca se sabe lo que va a pasar mañana. Y el día a día es lo más importante que hay, pero, como quería deciros a todos los que me seguís, que, bueno, desde aquí salen todas mis historias y aquí me concentro yo para darle a la tecla adecuada y contar todas mis historias sin, la mayoría de ellas sin ningún tipo de actitud, incluso sin malicia. Y dejando bien claro que me quedo con muchas más historias que no contaré nunca para mí, porque quizás ni es el momento ni lo va a ser, pero lo seguiré haciendo. Mi vida como empresario de la pelota comenzó allá por el año 90, después de la huelga, y han sido 25 años, justo ahora, en septiembre del 90, cuando empezamos con nuestro primer festival en Fadura. Bueno, desde mis principios siempre hubo dudas, ¿no?, de quién era yo, de a dónde podía llegar yo. Yo empecé mi andadura como empresario con Rafael Piedra, en aquellos momentos de la huelga, muy complicados, por cierto, y entonces, pues, bueno, como siempre se decía, era el sobrino de los Piedra y que los Piedra estaban detrás nuestro. Al poco tiempo se demostró que no era así. Nosotros empezamos la andadura empresarial casi como amigos, casi como una coincidencia en la cual, yo, como he dicho antes, dije que no iba a pesar nunca más un frontón. Y por cosas de la vida, pues empecé de empresario, ¿no? No fueron fáciles. Bueno, los inicios sí fueron fáciles porque al final se contaba con quizá los mejores cuadros de aquellos tiempos del mundo. Estaban Cachín y Bolívar en su apogeo y estaban, bueno, pues todos los grandes pelotares de toda esa época, como Félix, Lorza, Mendy, Remen, en fin, Inclán, Elordi, había pelotares americanos muy buenos, pelotares mexicanos muy buenos, pelotares franceses muy buenos, y al final los primeros años fueron una delicia, ¿no? En todo, en todos los sentidos. En aquellos tiempos tampoco había ni seguridad social, ni impuestos, ni nada, ¿no? Y de una crecida importante en los dos primeros años, pues a prácticamente un batacazo en los próximos tres, en los cuales empezamos a contar con cuadros de 50 pelotaris, con sueldos mensuales durante todo el año, con premios en todos los torneos, y al final, pues bueno, nos metimos en un disparate financiero que, bueno, que llegó el final de nuestra primera empresa, que fue Euscopilota. A partir de ahí, también por cosas de la vida, pues yo siempre creo que he tenido don de gentes y me he comunicado bien con la gente que tiene vida empresarial, y bueno, pues en aquel momento había que tomar una determinación o cerrar o seguir, y al final yo decidí seguir solo, y creé la empresa Euscopasque. Con Euscopasque, más o menos yo ya había aprendido lo que es la carrera de empresario, sobre todo de cesta, vamos, y después de cinco años con Rafa Piedra, pero al final había siempre dudas, ¿no?, de que si yo podía mantener esto, yo podría mantener aquello, y al final, pues bueno, casi demostré que sí, que sí podía hacerlo, ¿no? Pero, poco después surgió otro reto importantísimo, que era que la pala tenía unos problemas terribles, estaban en una huelga, y al final, pues bueno, yo, como no sabía decir nunca que no, pues al final, casi, casi me metieron, sin querer yo, para llevar el mundo de la pala profesional. Cuando entré en ella, la mayoría de la gente decía, va, un cesta puntista en el mundo de la pala, en fin, muchas cosas que al final, probablemente tenían razón, porque yo no sabía lo que era la pala, había visto, pero no tenía ni idea de hacerlo, y al final, con mi equipo, con Juan y Cazuriaga, y con el resto de mi equipo de cesta punta, pues tomamos la pala durante once años. Y de verdad, de verdad, lo digo, creo que fueron once años muy bonitos. Yo, llegó un momento, que quería la pala tanto más que la cesta. Tuvimos grandes figuras en aquel momento, quizá no estaban ni los Iturri, Turzayetas, ni los anteriores, los Bergoñés, en fin, pero creo que tuvimos unos cuadros preciosos, como con Inshausti, Juan Pablo, Daniel, en fin, pelotarios grandes, debutamos a muchos chavales, como Gueldarrá, Infusto, Gaubeca, en fin, creo que fue una etapa bastante gloriosa dentro del conjunto de la pelota en Euskadi, que al final, durante esos años también, siempre estuvimos por detrás de la mano, pero no porque nosotros lo haríamos peor ni mejor, sino simplemente porque ya desde hace algún tiempo, tanto el gobierno vasco como otras instituciones decidieron que la mano era el objetivo principal para ayudar y el resto eran, pues digamos, éramos los vagones de cola. Poco más tarde, llegó la última sorpresa, la última sorpresa fue que me introduje la mano, ya nadie me creía, ya decía, joder, otra locura de tot, pero bueno, en aquellos momentos tenía una buena relación con Bainet, o Segarce en este caso, con Iequi Boruchaga, con Carlos Sarguiñano, hicimos un trasvase de acciones en los cuales yo me quedaba con un 20%, ellos se quedaban con el 40% de mi empresa. Y al final, y una cosa además de la cual probablemente es de la que más me siento orgulloso de mi vida como empresario, es que estuve gestionando prácticamente las tres especialidades a la vez, porque aunque en la mano no tenía toda la responsabilidad, tenía bastante responsabilidad, en el tema de apuestas, en el tema de contratos, incluso en algunas otras cosas. Pero fue mi etapa, digamos, más importante del, más o menos del año 96 al 2006, más o menos, esos 10 años fueron los años en los que más aprendí, los que más trabajé, y sinceramente donde, cuando mejor creo que hasta la pelota. Las cosas, poco a poco, pues se van derrumbando. La pala, un día llega una propuesta de venta de la pala, en la cual, yo hago mi traducción, y como yo ya sabía que había gente que no querían que la pala siguiera, pues al final vi que aquella propuesta venía a través de alguien en la cual, pues querían, entre comillas, quitarme del camino para que la pala llegaría otro camino en un futuro que iba a ser la desaparición de la misma, vamos, de la pala, porque hoy en día, desde hace ya muchos años, la pala es asistida por la diputación, y ya no es para lo que se juega, sino es una especie de pala corta, o no sé ni cómo llamarle. Y en esos momentos, pues también, llegó el momento de seguir nuestro camino, y yo vendí mi parte en la sedarcia. Creo que ese fue mi grave error, mi grave error porque, no el vender o el seguir mi camino, sino porque, al no estar con la pala y no tener, digamos, cierta fuerza en el mundo de la mano, pues ya dejaba libre a todos mis enemigos para esperarme con la maza, ya que después de muchos años, pues, siembras antipatías y siembras mucho cariño de mucha gente, pero en aquellos momentos, pues, creo que fue el momento clave de mi caída libre. Durante 20 años yo estuve solo, estuve solo como empresario, y yo me lo comía, y yo me lo hacía, y en fin, no tenía que dar cuentas a nadie, y al final, creo que fueron, para los pelotales, creo que fueron los mejores, simplemente porque hasta el día que yo me dejé de ser empresario único, no hubo todos los empleados y todos los pelotales cobraron hasta el último euro de su contrato. Pasó una cosa curiosa, durante yo, muchos años, mucha gente, pelotaris, pelotasales, siempre me decía, joder, Toto, yo ya entraría contigo, oye, Toto, ya entraría, ¿por qué no montamos una empresa? Oye, Toto, pa. Y, en cierta manera, así se montó la empresa Master High, con casi 18 socios, a los cuales yo a ninguno llamé. Todos conocí, por estar en el mundo de la pelota, y todos porque me conocían. Pero montamos una superempresa, de la cual, bueno, no me siento orgulloso como acabó, pero sí, en cierta manera, me siento orgulloso de la intención que tenía esa empresa. Problemas desde el principio tuvimos, aunque al principio empezamos con un capital importante, el peor problema, digamos, fue que al cabo de seis meses, tres de los socios más importantes, Agustín Recalde, Juana Mezua y Julián Retegui, pues abandonaron la empresa. No estaban de acuerdo con cómo se llamaba la empresa, bueno, en seis meses no se puede calificar lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, pero, en fin. Y ese fue un punto de inflexión en el cual yo nunca llegué a pensar en mí, y por eso mismo yo acepté esa salida de ellos y me hice cargo de todos sus avales, que en total eran más de 400.000 euros de aquel entonces, que cuando empezó la crisis los bancos ya, unos avales de 400.000, los tenías que cubrir con casi un millón de euros en propiedades. Pero, de cualquier manera, despegamos y Master High cumplió un recorrido corto, creamos nuestra empresa Producciones, hicimos muchos, muchos programas, y no solamente de pelotas, sino de música, de debates, en fin. Creo que, no sé el total, pero por ahí están cerca de mil programas. Hicimos partidos para el Oscar Televista, para Televisión Española, para Eurosport, incluso para Caral Plus Francia, incluso para México Televisa. Creo que dentro de ser un grupo joven y dentro de un grupo inexperto en muchas cosas, creo que en poco tiempo las producciones televisivas, las producciones sobre todo de pelotas, estaban a la altura. Quizá no teníamos, por supuesto que no teníamos, los materiales tan avanzados o tan importantes como podía tener Oscar Televista, Televisión Española, pero con nuestras cámaras, con lo propio de una producción, pues creo que hicimos a cosas más que dignas. Pero, para mala suerte de los que entraron conmigo, no fue mala suerte, sino fue decisión de algunas personas, pues al final todos se cumplieron su revancha contra mí, todo lo que yo había creado, toda la animadversión que yo había creado durante muchos años, pues al final se conjuntó con una crisis brutal y gente como Asegarce, que habíamos sido compañeros de viaje durante muchos años, y amigos como Carlos Avellano, pues nos dejaron de pagar los dos últimos años de contratos, con una cifra rondando los 500.000 euros. Y otra empresa como la de Pau Hayalai o París Hayalai nos dejó también al debe de casi 750.000 euros, y al final fue insufrible eso, y la crisis, y la rebaja de contratos por parte de Oscar Televista, y otras muchas cosas. Nunca me gustaría echar la culpa a nadie, porque la culpa no tiene nadie, de nada, ni de bien ni de mal. Y en estos casos, sí hubo gente que se comportó muy mal conmigo, y a la vez con mis socios, ¿no? ¿Culpables? Pues todos. ¿Intenciones? Buenísimas. Las mejores. Yo creo que Master High, si todo el mundo hubiera cumplido sus objetivos y sus contratos, Master High hoy sería una empresa puntera, a nivel de pelota, a nivel mundial. Pero, la vida se complica, y cuando a uno le le ahogan un poco, pues al final él tiene que ahogar a otro, y al final nosotros fuimos ahogados, pero vilmente. No nos echó un cable nadie, y al final, pues bueno, se cumplió, ¿no? La venganza de Don Mendo, como diría, ¿no? Se cumplió una venganza, y en este caso hubo algunos que pagaron, sin culpa alguna, que eran socios míos, porque la venganza fue hacia mí, más que hacia Master High. Pero, de aquellos momentos trato de guardar los mejores, pero casi, casi no tengo ninguno. Yo perdí todo, prácticamente. Yo tenía avalado con cinco propiedades todas mis, toda la empresa, o sea, todas mis propiedades, incluso propiedades de mi familia, de mi mujer y de mi hijo. Y al día de hoy, pues ha sido la derrota más significativa que he tenido en toda mi vida, y en toda mi vida como empresario, ¿no? Y fueron momentos muy duros, han sido tres o cuatro años de... un sinivir. Yo me amoldo a muchas cosas, pero lo que les he hecho a mi familia, pues no tiene ni nombre, prácticamente. Es duro decir esto, pero es así. Gracias, gracias a que un día se me ocurrió venir aquí a Filipinas, 20 años antes, y sembrar muchas cosas que me han costado mucho dinero, pero que al final concluyeron en un frontón tan precioso que esa será otra historia. pero quiero decir que mi vida como empresario en Euskadi, por todo el mundo, no creo que se haya acabado como debiera. No creo que he salido por donde tenía que haber salido. Yo creo que he salido no más bien por la puerta de atrás, sino creo que ha habido mucha gente que no se ha comportado bien. Se hablan de homenajes, de historias, de que si es mereces, de que si no mereces. Mira, el homenaje más bonito es cuando cuando un tío, un chico desde México te manda un mensaje anónimo y te pone señor Totorica esto, lo otro, aquello. Y le pregunta si tú quién eres y soy un seguidor de la pelota. En definitiva, que mi carrera como empresario creo que ha sido para mí muy grande, muy fructífera, llena de muchas cosas, pero con un final demasiado triste para una persona que creo que merece mucho más. Lo que más me duele es que ha habido gente que ha sufrido más de lo que tenía que sufrir. no por mi culpa sino por cómo ha acabado todo esto. Hay gente que ha estado muy cerca hasta el último momento y siguen estando para acabar de esta manera. Pero bueno, todo tiene su principio y su final. yo gracias a Dios una de las mejores cosas que hago es quedarme y levantarme. Y ahora en estos momentos como decía en un principio voy a decir más lo que la gente quiere que lo que la verdad es. Hace seis años inauguramos este frontón. Aquí está la placa que se hizo en aquel momento inaugurando este frontón el frontón Vizcaya, un pedacito de nuestra tierra, de nuestra historia que se creó a 13.000 kilómetros en un pequeño lugar llamamos Santana y esto pues el construir este frontón pues nos costró sangre, suro y lágrimas. Y vamos a si Dios quiere vamos a cumplir nuestro sexto año este próximo año este próximo año en marzo. Quizás ha sido lo que más ilusión me ha hecho en esta vida porque siento que mi carrera como empresario ha sido digna pero el construir de un frontón conlleva tantas cosas conlleva tanta inversión económica conlleva tantos permisos conlleva conocer a tanta gente conlleva hacer tantas cosas que al final pues quizás ha sido mi mayor obra dentro de la pelota y espero que no sea mi más grande beneficio. bueno pues como veis llega el momento de mi despedida y los motivos que tengo para para hacerla el High Alive desde hace mucho tiempo ya no es como a mí me gusta ya no es lo que yo quiero ya no me divierto más os digo sufro al ver lo que está pasando y llega llegan momentos de mucha soledad como os he dicho dejo la pelota en todos los sentidos también por mi familia que durante los últimos cinco años ha sufrido mucho más de lo que de lo que se merecen de hecho no se merecen todo esto que yo les he dado en los últimos años y la verdad es que me da mucha pena y quiero despedirme aquí en Filipina con mis chavales con mi gente con toda la gente que durante muchos años ha impedido que el High Alive muriera en Asia y este frontón que mis socios y yo en la empresa Meridian Vista Gaming Corporation creamos ya hace seis, siete años pues es una de las pocas alegrías que me han dado en los últimos años estoy agradecido a todos estos chicos que llevan muchos años con nosotros a todos los vascos que han venido aquí tengo gratos recuerdos de todos ellos el Flying Sea Seleta Mugartegui Itokayo y de mi pueblo Ugarte y también por qué no decir todos estos chicos filipinos que dependen de nosotros en el mundo del High Alive en estos momentos quizá el High Alive no vive en Asia y más principalmente en Filipinas su mejor momento pero sí quiero decir que hay más chavales que nunca jugando a pelota tanto en el frontón de Manina en Project Aid como aquí hay muchos jóvenes que están jugando a pelota gracias a este señor que tengo al lado que se llama Benjo Fernández es profesional filipino que también jugó en Indonesia y al que quiero agradecer y que si el High Alive sigue vivo por estos lares es gracias a gente como él quiero dar las gracias a mi socio a Tonan a Les Youth y Big You por ayudarme en los peores momentos y darme la oportunidad de salir del High Alive y de seguir haciendo cosas que nada tengan que ver con el High Alive directamente en estos momentos me acuerdo de mi familia de mi mujer y mi hijo de mis padres y de mucha gente que ha estado hasta el final conmigo y para acabar desear todo lo mejor en el mundo de la cesta a todo el mundo yo estaré ahí por si se puede ayudar pero creo que mi final ya ha llegado poco puedo aportar ya al High Alive y no quiero ser parte de un final triste para un deporte que se merece mucho más quiero dar las gracias a todos los pelotaris que han jugado conmigo a lo largo de estos 25 años a todos a todos los chicos que he traído a Filipinas tanto en el 2005 como en el 2000 como en la última época de aquí de este frontón de Santana a todos quiero dar las gracias por haber estado con nosotros y dar las gracias a toda esa gente que me sigue a través de tantos medios leyendo mis historias escuchando mis arrebatos y seguí y siguiendo pendiente de lo que es el mundo del High Alive hoy es un día triste para mí pero quiero deciros que deseo que el High Alive siga por muchos años y que siga lo mejor posible gracias a todos otra vez y un beso un beso grande para mi familia para mi mujer y mi hijo que es lo que más quiero en esta vida gracias a todos que es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!